La historia de la historia de la historia 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 de la historia Cada programa, los equipos se enfrentan a una prueba extrema Uno de los retos más grandes que tuvo que enfrentar el ejército de los Andes Era el de transportar armamento a través de la adversa, complicada geografía de la cordillera de los Andes Ustedes van a tener que cuidar y conservar las armas desde un punto de partida hasta un punto de llegada Deben abastecerse Deben prepararse y enfrentar el desafío El desafío comienza ya Temperaturas límite Caminos traidores Oxígeno mezquino en la altura ¿En qué acertó México la elección de sus herramientas? Mira, México utilizó el anclote, que fue una herramienta que fue muy necesaria y muy utilizada en el cruce de los Andes Miles de toneladas de carga Estarán los participantes a la altura de los héroes Hay constancia de que los cañones podían caerse por los precipicios Hay un parte del fray Luis Beltrán a San Martín En el cual le comenta que en una de las jornadas se extendió en caminos Porque se le habían caído unos cañones por los barrancos ¡México! ¡Listo! Historia extrema Conocimiento Resistencia ¡Valentía! Una hazaña histórica En la prueba final Una sola bandera quedará en alto ¡Uh! Historia extrema Esa es la bandera de la victoria Hace dos siglos significó para Chile La libertad recuperada por el general San Martín Quien dijo Serás lo que debas ser O no serás nada Hoy Marca la diferencia Entre los hombres Y los héroes Atrévete A llegar al límite De las hazañas Que lo cambiaron todo Atrévete a descubrir una nueva forma de experimentar la historia Historia extrema Llegó la hora de los héroes